Tú sabes que no, prende Prende Malarnel, que nos vamos de parranda Y los eretón que nos den banda 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 Cuando entro pa' la disco, todo el mundo me mira De arriba pa' abajo, todo lo que tengo me brilla Y tú no progresas por tu venta y te envidias Ando parrandeando con los grandes en la avenida Es mejor que tú te alejes pa' no meter tu plomazo Pa' no mústrate la pierna en la cabeza y lo dobras Y te rompo tu cara, donde quiera que llegamos Siempre damos la para, las mujeres de nosotros Todita tan laja, siempre andamos en flow Y nunca dejamos la vaca Prende Malarnel, que nos vamos de parranda Prende Malarnel, que nos vamos de parranda Prende Malarnel, que nos vamos de parranda Y los eretón que nos den banda 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 Nosotros estamos dándola para, pila de mujeres y bebida cara Ando como un capo conmigo, no te comparas Y tu taquillao porque yo tengo mi lana Ponto desde más cocos, yo tengo saquete bala Que no se me paren, que sigan parrandeando Las mujeres que sigan bailando Bala disco siempre para burpeando Y está lleno de odio en los puertos que estoy atando Bala disco siempre para burpeando Y está lleno de odio en los puertos que estoy atando Bala disco siempre para burpeando Y está lleno de odio en los puertos que estoy atando Prendeme a la hornel que nos vamos de parranda Prendeme a la hornel que nos vamos de parranda Prendeme a la hornel que nos vamos de parranda Y los eretons que nos den banda Prendeme a la hornel que nos vamos de parranda Prendeme a la hornel que nos vamos de parranda Y los eretons que nos den banda 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 ¡Suscríbete!